Ya hace un nudo cada vez que haber pensado en eso. Hagámoslo llorar, hagámoslo llorar. Hagámoslo llorar, Jenny. Ya no quiero llorar. Mira Jenny. Eso lo dice una persona dormida. ¿Se ha escuchado o no? No, no mucho. No, lo que le dije a la norma de que la había calciado. Como yo no sabía, no porque con el abogado... Mira, mira Jenny, mira Jenny. Fue de que ayer que vi a la Melisa y yo, me dio un gran sentimiento verla como lloraba. Me dio un gran sentimiento. Vijo Calvo, le dije yo, la Melisa que te desea un... Venga a darle un abrazo. Y me dijo, ¿y por qué? Yo le expliqué. Melisa. No le hice así. Así le hice. No le hice así, ahí la regaste. La Mayel estaba acá, que no le hice así, Melisbon. No, solo cabrón. Yo lo que te dije, hija, de todos modos, vos nunca tuviste gran comunicación con él. Sé fuerte que no hay tanto de un papá, toda la vida he vivido de su papá. Ay, qué buenos consejos le dio. Ay, hija. Y que quería que le diera llorar, hija, extrañarlo toda la vida. Sí. Le dije yo, aquí tenemos un montón de papás, hija, que necesitabas apoyo, aquí lo entendés a todos nosotros. Y ese es mal consejo. Qué oso. Esta mujer va ahí. La garza ya no es el mismo con ella. Ay, ella sí. Es que va creciendo. Pues sí, Jenny, yo me dio un gran sentimiento verla, pobre niña, cómo había quedado. Sí, también a mí. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Le pasó a mí, mire. Cuando se fue a Paul, mire. Se fue. Le pasó a mí a ella cuando se fue a Paul, porque yo cuando se fue a Paul. No, que no. Que ya estoy en la puerta en el aeropuerto. y venía dormida entonces venía dormido en la garganta entonces se me salieron las lágrimas se me salían solas y no me viera llorando como me iba a hacer burla y después me vio llorando y empiezo a tomar un vídeo el amor de la vida se le fue se fue solo acompañado él solo acompañado gracias a dios y solo por eso diga la promesa voy a volver no sé si te aburrimos sola pero aburrí cuando hablas de paul y cuando está aquí otra cosa voy a dejar de andar con babosada hoy se llama teniendo calzones porque cuando él está aquí que mi novio que mi amor besito a cada besito allá se me fiel yo soy te fiel aquí hace que te extraño lloré por vos bien chiquito 100 y el viejo hola y usted sirena y cuánto falta para que esté la sopa por eso fue la mazón entonces pero con los neumáticos la tormenta ya se fue mira ya está tronar y tronar y tronar en san francisco me dentro de san carazú se llueve más aquí estoy disponible el camino libre de por si quiere hacer un bar con alguien quien le dice con alguien no dije el nombre el refugio el agua la venida en el naranjo se ha llovido pues si llovió ya viene nada arriba se quedó a tormento la lástima lo bueno que también arregló el clima porque ya no está caliente está fresquecito los vientecitos que vienen o yo no vive pero pero si está rico lástima no 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 lloró no lloró y no lloraba que prometiste nunca de la mano de la vida por ese desgraciado la melisa llorando y llorando con ella yo también sentí feo pobrecita la melisa el amor de la vida de ella desde niña va desde niña de niña la melisa y lo que más recordas de los momentos los momentos buenos no la hecha los momentos buenos los momentos buenos que toman esta cosa aquí hicieron la melisa yo no sé a dónde la hicimos pero vine aquí todo esto ya está ya con esos potreros mejor que pey todavía los jugadores jajaja los jugadores qué podemos hacer los momentos de pleito que dice los buenos ajá lo bueno lo bueno cuando venga suscriptores manda a la jenny porque conoce a todos todo ya todos los charrales que habían aquí los charrales que habían aquí pues si jenny no pero la cosa más ahí está pues si jenny vaya un momento bueno vaya un momento bonito que hayas vivido con él aquí a la poza por ejemplo y todo esto es el lugar y en todos lados y dentro del río también dentro del agua también y nadie nunca los encontró pues si por eso a la noche menos propiedades que lo vieran pues si nadie lo encontró digamos que estaba en el río de pasar una persona de maguey para acá o del otro lado o ni a bañarse como como así entonces jenny disfrutaste todo el momento y cuando cuando la gozada definitivamente ya no jenny jenny ya vos te dijo que iba a partir ok que por lo que está enseñando a manejar la esposa lo que iba a dejar el trabajo él a ella este jenny y y y te mencionó el que ya a tiempo te había dicho va pero se despidió de oa que el día que fuiste a su zona del lunes pasado pensaste pasado ese día que a usted le chismearon porque le chismearon y seco el testigo él me vio que yo venía en el carro ese día yo fui a traer una una este no era de mi abuela que venía de entonces no era entonces ella le llamó a la nudo como eran los nueve días del abuelo le llamó que si la podían ir a traer la nudo no pudo y entonces me dijo mira hace mi favor menos yo ya estaba ahí temprano ayudando a que la masa la estaban hablando es que hace mi favor anda trae me dijo a la nuera de mi abuela me dijo ahí va a llegar a sonso a la terminal vaya le dije yo le voy a llamar a buscar entonces le decís cómo voy vestida yo y cómo viene vestida ya le dejó para para que este no la pierda y reconocerla y ella me decía que estaba hasta por allá yo pura loca nada de buscada y venía otro hombre con ella y otra muchacha pues sí pero no era él entonces lo importante no era él y en donde me dijeron a mí va que a usted le habían dicho de que está siendo tan pendiente de mi vida y quien te dijo que yo sabía y ahí estaba seco y él es testigo que ha platicado con él estaba en la casa y me preguntó pues a mí de que sí de que si usted me había dicho algo a mí de los de ese día me dijo que me preguntó de que si yo de que si yo le había dicho algo usted va y pero este día ni siquiera cuenta me di que había salido porque están quedaron dormidas bien así como cuando te iba a los lunes pero yo le dije yo porque vino temprano y no cuando las 3 4 5 6 7 8 se acuerdan todos los lunes no todos los lunes es de veras jenny es un momento no te recuerdan en lo bonito no todo